Mechita de mis sueños Una esperanza de amor Y mechita de mis sueños Puñequita seductora Tu juventudas tesora Todo un mundo de esplendor El misterio de tus ojos Ha turbado toda mi calma Y hace nacer en mi Albón de esperanza Esa palma dice Mechita de mis sueños A poco me fascina tu voz Tu boquita divina quisiera Quisiera yo besar Mechita de mis sueños Sabes lo mucho Lo mucho que te quiero Por eso te ruego No me hagas sufrir más Mechita de mis sueños Tus ojos me fascinan Tu boca Tu boquita divina quisiera Quisiera yo besar Mechita tú bien sabes Lo mucho Lo mucho que te quiero Por eso te ruego No me hagas sufrir más ¡Epa! Y sigue con esta Mechita Que nunca se apaga Que no hagas ¡Era! Oiga, oiga, oiga Qué buena pareja Oye, mira Y mechita de mis sueños Muñequita seductora Tu joven una tesora Todo un mundo de esplendor El misterio de tus ojos Ha cerrado toda mi calma Y hace nacer en mi alma Un de esperanza, de amor ¡Ah! Y mechita de mis sueños Muñequita seductora ¡Quico! Tu minuto atesora Todo un mundo de esplendor El misterio de tus ojos Ha turbado toda mi calma Y hace nacer en mi alma Un de esperanza, de amor ¡Sí, señor! Mechita tú eres linda Tus ojos Tus ojos me fascinan Tu boca Tu boquita divina Quisiera Quisiera yo besar Mechita tú bien Sábelo mucho Lo mucho que te quiero Por eso Por eso te ruego No me hagas sufrir más Mechita tú eres linda Tus ojos Tus ojos me fascinan Tu boca Tu boquita divina Quisiera Quisiera yo besar Mechita tú bien Sábelo mucho Lo mucho que te quiero Por eso Por eso te ruego No me hagas sufrir más No me hagas sufrir más ¡Sí, señor!